Música ¡Vamos! 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 El cabecero va a encargar ese toro a la guarida, un cliente, que no pudo hacer remedia, no pudo penetrar la escuela, ante un toro de reparo alegre y pretosona. ¡Bárbara la salida de este ejemplar! ¡Adelante, vámonos con el siguiente! El toro se llama el compadre de flechas y vamos a ver en sus ojos a Jesucristo Cabrana, el charro de Coyotecán, Sinaloa. ¡Adelante, señores, músicos! ¡Eso! ¡Ok! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Dos, dos! ¡Eso!